Todo tiene que ver con economía y empresa. Abundancia, escasez, precios, ganancias, proceso de mercado. Incluso tú, tomando tus propias decisiones. Eres un agente económico, eres un emprendedor, eres el dueño de tu propia vida. Pero ¿cómo aprendes e incorporas todo esto para evolucionar y proyectarlo en tu propio futuro? En la Facultad de Ciencias Económicas, profundizarás sobre temas de economía y empresa. Y aprenderás a liderar empresas multinacionales o locales. A empezar proyectos o emprendimientos. A resolver problemas aplicando temas científicos. A comprender los fenómenos sociales y abordarlos desde una perspectiva de principios liberales. A desarrollar información confiable con la que las personas puedan comprender y tomar mejores decisiones. Y a desarrollar ideas propias utilizando tecnología, tanto adentro de las empresas como tus propios proyectos. Si tú eres una persona visionaria que se hace buenas preguntas, estás dispuesto a competir contra cualquiera en el mundo. Ves oportunidades donde otros ven necesidades. Y tienes la capacidad de crear valor basado en tu propia libertad. Este camino es para ti. En la UFM no solo son libros y conocimientos enseñados con excelencia, sino las personas que conocerás, las habilidades que desarrollarás y las experiencias que vivirás. Siempre decimos que cada uno elige su propio destino. Nosotros te decimos que aquí defines tu propio camino. Esta aventura intelectual te permitirá elegir entre una variedad de minors o especialidades. O bien diseñar la propia, en base a tus intereses. También vivirás experiencias internacionales. Desde moviéndote de manera automática a nuestro campus en Madrid. O bien story tours y experiencias cortas. Intercambios con otras universidades. O incluso conseguir dobles titulaciones con reconocidas universidades en otras partes del mundo. Además, proyectos aplicados o internships con las mejores empresas. Durante tu carrera tendrás oportunidad de interactuar, conocer y aprender de profesores y personalidades visitantes, grandes empresarios, escritores, premios Nobel, además de tus catedráticos, que te acompañarán en el proceso de aprendizaje, compartiendo contigo sus retos y sus éxitos profesionales. Tus propios compañeros, que el día de mañana serán personas muy importantes en el crecimiento profesional. Ese network es de las cosas más valiosas, mencionan nuestros graduados, como clave para su éxito profesional. Y se logra gracias a una variedad de eventos activos, foros, conferencias, incluso actividades internacionales, que tendrás oportunidad de vivir mientras estás en la UFM. La UFM fue fundada hace más de 50 años por un grupo de jóvenes emprendedores que querían cambiar el mundo. Jóvenes como tú. Nosotros creemos que nuestro compromiso con la excelencia te permitirá construir tus sueños y proyectos del futuro en libertad. Puedes aprender de muchos temas en muchos lugares, pero si quieres aprender de economía y empresa, no hay como la UFM. заб Benim que para todosBack non tengamos mucho tiempo que quieran. Gracias a tu怒ar el monte que siempre tenga lagsia. V anticorpo cinco時 a tiempo hace más te muchas. ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros te quisieras! ¡Es un paso?